Gracias Iraíz, tenemos información en vivo desde el hall de la Casa Grande del Pueblo, porque se realiza la posesión de una nueva autoridad, donde también vemos la presencia del presidente Luis Arce. Establecemos contacto con Bania Luján. Bania, adelante. ...posiciones contrarias a la presente resolución suprema. Gracias, en este momento se está posesionando a Marcelino Quispe López, es el nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. ...firmado por el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán. De esta manera queremos invitar a Marcelino Quispe López a pasar adelante, por favor. En la toma de juramento estará a cargo del señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Voy a proceder a tomar el juramento de ley, sirva a hacer la doctrina que se presente en su profesión, su fe o doctrina ideológica. Señor Marcelino Quispe López, jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos desempeñar las altas funciones de presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia en estricto cumplimiento a la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia si así lo hace que nuestros próceres de la liberación y nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda usted posesionado como presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia. Felicidades. Gracias. Gracias. Debemos recordar que Marcelino Quispe López ya fue presidente de la Comibor el año 2016. Estaría retornando al cargo en este acto. Estamos viendo ya la posesión precisamente del director ejecutivo de Comibor. Marcelino Quispe López, como presidente ejecutivo interino de la Corporación Minera de Bolivia, Comibor. A continuación, palabras de circunstancia a cargo del nuevo presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia, Comibor, el señor Marcelino Quispe López. Gracias. Gracias. Un saludo muy cordial y revolucionario desde el fondo de mi ser al compañero presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. De igual forma, con el mismo sentimiento a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y a nuestro ministro Villavicencio. Gracias. 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 para el estado continuar con los trabajos emprendidos por conmigo para el departamento de oro hacer del río anunni su remediación ambiental y conformar una gran empresa productiva continuar con la prospección y exploración de negrillos apoyar incondicionalmente a la empresa nacional de fundiciones de estaño coordinar trabajos con todos los operadores mineros de oro en potosí continuar con la evaluación del yacimiento de mesa de plata poner en marcha Carachipampa coordinar todos los trabajos en minería con todos los operadores mineros del departamento de potosí para generar fuentes de empleo y riqueza en el oriente boliviano y en el norte de la paz continuar con las exploraciones de yacimientos auríferos principalmente de minerales estratégicos para beneficio de todos los bolivianos y todas las bolivianas reitero mis agradecimientos al estado de Bolivia y también un abrazo al infinito celestial a mi papá y a mi mamá y un compromiso a mi esposa y a mis hijos de que continuaré trabajando en el sector minero metalúrgico para beneficio de todos los hermanos bolivianos muchísimas gracias gracias marcelino chiste lópez es ingeniero en minas y ha tenido ya trayectoria precisamente en esta área recordemos que entre el 2010 y el 2012 él fue gerente general ejecutivo de la empresa minera guanuni luego ya entre el 2013 y el 2017 fue presidente ejecutivo de la corporación minera de Bolivia retomando el cargo y hasta el 2018 fue el gerente general ejecutivo de la empresa minera de Corocoro palabras del presidente del estado Luis Arce Catacora en este acto de posesión de marcelino chiste como nuevo presidente de comibol el estado plurinacional de Bolivia al hermano Ramiro Villavicencio ministro de minería y metalúrgica a nuestro flamante presidente de la corporación minera de Bolivia a nuestras hermanas ministras ministros que nos acompañan en esta oportunidad viceministras viceministros saluda también a la hermana Carmen Nilsa López directora ejecutiva de la autoridad jurisdiccional administrativa minera AAM al hermano Mauricio Mamani director ejecutivo del servicio nacional de registro y control de comercialización de minerales y minerales y metales Senarecom al general de gesto Augusto Antonio García Lara comandante en jefe de las fuerzas armadas y por su intermedio al mando militar que nos acompaña al hermano Ramiro Jorge Cucho Jiriria Pumelco del consejo nacional de Aillus Marcas del Collasuyo Conamac saluda también al hermano Gonzalo Quispe secretario ejecutivo de la relación sindical de trabajadores mineros de Bolivia y a todos quienes representan a esta entidad al hermano Pablo Aguilar secretario general del sindicato de trabajadores de Comibol y del comité ejecutivo que lo acompaña al hermano Juan Pablo Mariaca miembro ejecutivo de la relación departamental única de trabajadores campesinos Tupac Catari que también nos acompaña a la representación de la Confederación de Mujeres Campesinas originarias Bartolina Siza que también nos acompaña a todos los hermanos mineros que están presentes acá en este insignificativo acto a los hermanos hermanos de las comunidades interculturales que también nos acompaña a los representantes de FENCOMIN que también están presentes acá a los hermanos del sindicato o afiliados también a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia a los medios de comunicación al pueblo boliviano que nos sigue a través de las redes y estos mismos medios de comunicación este es un importante acto de posesión del presidente Comibol en un momento económicamente importante hemos desarrollado grandes pasos hacia la consolidación de la reactivación de la reconstrucción de la economía que el pueblo boliviano nos había pedido durante la campaña del año 2020 los indicadores económicos van progresivamente dándonos buenas señales el desempleo que es el último dato que nos ha presentado el Instituto Nacional de Estadística ha sido muy positivo y tenemos que impulsar nuestra minería a través de nuestra Corporación Minera de Bolivia en momentos en que los precios internacionales sonríen a la minería tradicional sin embargo de ello no solamente es el impulso que se quiere dar a toda la minería tradicional estatal sino también a través del Ministerio de Minería queremos nosotros de una vez por todas dar el salto cualitativo como país y encarar el tema de la administración de los recursos también de tierras raras minerales y metales que hoy tienen gran valía a nivel internacional minerales y metales que hoy se pueden constituir muy fácilmente en fuentes importantísimas de nuevos recursos de nuevos ingresos para el Estado estamos convencidos de que nuestra Comibol y desde las instituciones que hemos generado a través del Ministerio de Minería vamos a poder consolidar todos estos elementos para poder llevar adelante una minería moderna no solamente en la minería tradicional que no la vamos a descuidar hay importantes campos como lo mencionaba nuestro ahora flamante presidente de Comibol de ver Negrillos y otros que tenemos en Potosí o Oruro pero lo cierto es que también vamos a impulsar estos otros minerales estos otros metales que son de suma valía en estos momentos para el país el Ministerio de Minería está trabajando arduamente ya en la propuesta para regalías de estos nuevos minerales y metales que esperamos a la brevedad podamos estar tratándolo en gabinete porque el país no puede esperar más el largo la larga noche oscura que hemos tenido de otros minerales y metales Bolivia tiene y es un país enormemente rico en recursos naturales todavía hay minerales y metales que no hemos explotado hay minerales y en el proceso de industrialización que estamos encarando en todos los recursos naturales desde el litio desde yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos pero también queremos encarar el proceso de industrialización de nuestros minerales así apunta nuestra planta que seguimos esperando pacientemente que nos den el resultado desde la China para que de una vez empecemos a construir nuestra planta de zinc en Oruro y estaremos también apuntando a industrializar varios de nuestros minerales en todo largo del país es muy importante el salto cualitativo que le queremos dar a la minería no solamente queremos extractivismo en la minería queremos industrialización de nuestros minerales en todos los puntos cardinales de nuestro país Bolivia tiene todavía un enorme potencial y eso seguirá siendo por mucho tiempo un país minero estamos incursionando en otros temas como el litio estamos incursionando en otros temas como también la industria en varios sentidos pero queda claro que la minería todavía es una fuente importantísima de generación de recursos y esta vez con valor agregado esos son los desafíos que tiene tanto el Ministerio de Minería como nuestro nuevo presidente de Comibol encarar hacer inversiones generar atraer inversiones para que nosotros podamos aumentar la producción minera bajo miras a la industrialización y así de esta manera consolidar este sector que se ha venido de un tiempo de esta parte siendo ya el segundo sector generador de divisas primero está la manufactura como lo ha señalado nuestro Ministro de Economía nuestro Ministro de Planificación en diferentes medios de comunicación en las exportaciones lideriza la industria manufacturera como principal factor de exportación pero la minería constituye no más un factor importante para el desarrollo del país por lo tanto hoy lo que queremos con esta nueva posición darle un nuevo brío un nuevo impulso a nuestra empresa a nuestra Corporación Minera de Bolivia para que tenga esta nueva mentalidad esta nueva inyección de energía en la gestión para que todos los bolivianos podamos gozar de esa Corporación Minera de Bolivia a la cual siempre hemos apuntado desde aquellos años desde el año 52 que se buscara su nacionalización y su consolidación como empresa estatal simplemente felicitar desea todo lo mejor a nuestro presidente de Comibol al ministro de minería darle nuevamente el desafío de la industrialización y de la incursión en las tierras raras y al gabinete económico a seguir trabajando para que demos mejores y mejores días a la población boliviana muchísimas gracias y muchas felicidades a nuestro presidente Palabras del presidente Luis Arce en la posesión del nuevo presidente ejecutivo de Comibol Marcelino Guispey López Ingeniero de Minas quien recordemos está retornando precisamente a la presidencia ejecutiva de la Corporación Minera de Bolivia el estuvo entre 2013 y el 2016 ya ejerciendo este importante cargo nos despedimos de las autoridades agradecemos gracias Bania por este informe completo de esta manera se ha llevado a cabo la posesión de un nuevo presidente para la Corporación Minera Boliviana como lo ha dicho el presidente con el objetivo de impulsar para fortalecer la minería en Bolivia continuamos con más en la mañana de todos y nos vamos con consejos hasta Santa Cruz